Radio TV punto MX presenta Oigan, estamos aquí en La Buena Vida, soy Roberto Yáñez, es un gusto que nos acompañen en el corazón de la condesa a través de Radio TV punto MX. Y hoy, bueno, para mí es un enorme gusto recibir a una verdadera leyenda viviente, a un ícono de la ciudad, uno de los precursores de la cultura en el ambiente gay, del respeto a la tolerancia, a la diferencia, en donde, además excelente anfitrión, en donde hizo poner, donde puso en un lugar de ambiente, vamos a decirlo, que era puertas abiertas para el que quisiera convivir. Antes, digo, y perdón, pero si ya estoy viejo, entonces, pues los bares no eran lo que son, que de repente ahora ya te encuentras a pura gente que está drogada o pura gente que no, que está conviviendo con su celular y que para pedir algo a la persona al lado tiene que estar con el celular. No, antes los antros se vivían de otra forma. Y hubo uno, en particular, que el 23 de agosto del 1977. De enero. Ah, perdón, de enero. Ah, ahí está, ya está su voz, ya lo escucharon. Y de enero. El 23 de enero del 1977 abre sus puertas y a partir de ahí la vida nocturna y la apertura para todo el ambiente y sobre todo para la comunidad gay significó un verdadero cambio en donde pudimos vivir las noches de una forma totalmente diferente. Y está con nosotros, bueno, aparte nuestra queridísima Elia Domenzae, que bueno, ella pues obviamente al estar envuelta de la cultura y de tener muchos amigos de la colonia, ¿verdad? Entonces, también convocó a este icono que es Henri Donadio. ¿Cómo están? Ah, pues muy bien, yo feliz. Muy bien, buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes. Una buena vida. Compartiendo este momento. Le voy a vivir. Le voy a vivir. De hecho, sí, sí. De la vida. Sí, sí, sí. Y que además, pues como lo mencionaba, ¿no? O sea, fue un parteaguas el 9. Sí. Culturalmente, incluso ya está pues escrito en letras en una obra. Claro, tengo que morir todas las noches porque cuando yo tenía el 9, que era muchísimo trabajo porque era noche tras noche, inventar la noche, yo decía, tengo que morir cada noche para renacer al día siguiente. Como el ave fénix. Como el ave fénix. Y sigue cuando yo llegué a la ciudad de México a final de noviembre 1976 y abre el 9, el 23 de enero. Muy rápido, ¿no? Muy rápido, ¿no? Desde que tú llegaste. Muy, pero muy, muy rápido. Y lo abrí sin saber en qué me metía. Yo había venido a México como turista y veía a México como una ciudad internacional porque veía al México turístico. Que no veía la periferia, no sabía de la homofobia ni de todo eso. Y además tú francés, digo. Y para mí que me era la vida así de la libertad, veía un país de mucha libertad, me había equivocado la verdad porque a la época había mucha homofobia y mucha represión en contra de los homosexuales, la verdad. Por supuesto. Y me atreví sin saber a dónde me metía y lo más bonito. Y mafias además para poder manejar, para poder operar tu lugar. Pero más que todo mafia a nivel de lo que llamaban los judiciales, con la charola, la policía, la verdad, que cazaban a los gays a la época. Sí, sí, sí. Y tuve la suerte, ¿qué pasó? ¿Por qué? Por tu buena estrella. ¿Qué sabe? Pero pasó el proyecto. Pero por el 9 pasó no solo la comunidad gay. Todos. Estamos hablando de la gente de nivel socioeconómico alto. De todos los niveles. La gente de la cultura. Claro. Muchísimos artistas. Mira, yo la verdad nací en 1943 y mi infancia la pasé para el estigma del gueto. Claro. Nos marcó mucho en Europa el gueto de Varsovia, los campos de concentración. Y yo, la verdad, como homosexual en mi pequeño pueblo, porque venden de un pueblo muy chiquito. ¿Qué es? Se llama Cruz de Caña, a 10 kilómetros entre Nice y Caña, en la Costa Azul. Pero un pueblito de 5.000 habitantes. Pero con una vista maravillosa. Con una vista al mar extraordinaria. La verdad, yo la verdad nunca me encerré en lo que yo podría llamar el gueto gay. Yo siempre he tratado de eliminar todos los guetos de mi vida. Claro. Claro. Que es muy importante la libertad total. Y entonces cuando abro el 9, pues trate de abrirlo. Siendo un lugar gay, trate de abrirlo a todo el mundo. Y todo el mundo estuvo, pudo convivir. Porque esa era la maravilla de ese lugar. Sí, exactamente. Entrabas y yo me acuerdo que ni siquiera tenías que estar esperando. No. O sea, entrabas y lo mismo veías al que te atendía, que la señora con sus pieles. O sea, sí, era. Al artista alternativo, al rockero. Al rockero. Al que piteño también. Pero todos se regían bajo esta... A las estrellas del momento. Pero había como un código de respeto en mi pareció. Ese era mi lema. Exacto. Todo el mundo tiene que respetar, todo el mundo. Era muy duro. Si alguien faltaba al respeto, el castigo para ellos era terrible. Tenían que esperar dos, tres semanas a la entrada del nuevo para que dices, ya puedes entrar otra vez. Porque era el lugar donde la gente... Se iba a divertir. Querían estar. Sí. De no dejar entrar era el peor castigo. Sí, sí, sí. Claro, todo el mundo queríamos hacer... Oye, y unos performances fantásticos. Los miércoles era el día... El miércoles era el día del cotel, de la entrega del cotel. Era el día del babalú. El babalú era un rom. Que no era tan barato, pero era un rom que no tenía este rom. Dama Moscú, libre de babalú. Y la reta se ponía feliz. Sí, sí, sí. Hacía su reservo durante... Que duró casi toda la noche. Y era... El miércoles era un drame maravilloso porque también era el día de coctel, el día de fiesta, era el día de la quiche compañía. La quiche compañía, los performances maravillosos. ¿Cómo surge a ver la quiche compañía? Bueno, mira, yo a principios de los ochentos fui productor de teatro, de teatro comercial. Y la verdad, pues me cansé un poco que teniendo éxito en cartelero, pues un actor o dos actores te derraba la obra para ir a hacer un papel de quinta, una telenovela de sexta, la verdad. Y mira que antes estaban mejores. Mejores, sí, sí. O sea, la maturidad. En la cuestión de la escritura. Pero es tan difícil tener éxito teatral. ¡Hombre! Sí, totalmente, Elia, que también se ha dedicado a la producción. Y dejarlo en plena temporada de éxito fuerte. No, eso te lo comenté. No, eso me pareció un poco, no sé, no muy ético, la verdad. Y más que el teatro para un actor es algo extraordinario, más que la televisión. Claro, totalmente. Y entonces decidí, pues ya que hay que crear mi propia compañía de teatro dentro del 9. ¡Hombre! ¡Hombre! Y entonces retomé su idea de una compañía de teatro travesti. Y como soy Kiss, que me encanta el Kiss, decidí de llamarle a la Kiss Company. ¿Quiénes estaban en la Kiss Company? Era mi cómplice, mi amigo, mi confinante, adorado de toda la vida, que era Jaime Vite. Jaime Vite, claro. Ahí es un personaje extraordinario. Totalmente. De hecho, es mi gusto de anunciar que le voy a rendir un gran homenaje el jueves 13 de septiembre, en el 9 de enero. Que de hecho, ahora, eso es lo importante, porque la razón también, aparte de que podamos platicar con Henry, es que afortunadamente el 9 regresa, nada más se cambió como una media cuadra. Como media cuadra, sí. A Amberes, y es el 9. Sí, Amberes 58. 58, en la colonia Juárez. Sí, y tratando de relojar un poco el blason de la calle de Amberes. Mejorarlo. Mejorarlo un poco, porque yo que he sido durante toda mi vida en México, que son más de 40 años de la zona rosa, me da un poco de tristeza de ver que la zona rosa ha sido un poco abandonada. Ya las autoridades están retomando la zona rosa. Y es importante ya que lleguen otros tipos de lugares también. Sí, otras administraciones, otras acciones armando para que se refresquen. Sí, porque como decía la Félix, ¿no? O sea, huele a miados. Sí. De repente, sí, se abandonó demasiado la zona rosa. Y para retomar la Quiche Company, vos tenías otros grandes actores, como Miguel Ángel de la Cueva. Ah, he adorado Miguel Ángel de la Cueva. Un actor, la verdad, y además era tan mágico cuando tomaba la escena. Ah, sí, era impactado en su manera de transformarse, también con Tito Vasconcelos. Tito Vasconcelos, Tito Capotito. Que después ya se hizo empresario con mucho éxito, la verdad. Sí, pero lo interesante de todo esto es que ahí floreció todo esta, de una forma, vamos a llamarla desde el lado cultural, esta resistencia y para hacer defender los derechos de los demás. Claro, por supuesto, sí. Y a partir de ahí se sembró, o sea, se sembró muchas cosas que, obviamente, ahora mucho de lo que la comunidad no sabe, es que gracias a esos personajes, ahora ya se vive. Claro, claro. Y además Tito siempre fue desde el principio un gran activista. Sí, es verdad. Sí, porque hubo una generación que se empezó a finales de los años 70 con muchos amigos y barra la batuta de Nancy Cárdenas. Sí, claro. Empezaron una lucha extraordinaria y una lucha que ha dado sus frutas, porque hoy en día la ciudad de Mico es la ciudad más avanzada a nivel de legislación sobre la... Homosexualidad, o sea, para los derechos de la diversidad sexual, que es algo extraordinario. Que es lo único bueno que hizo Mancera, ¿eh? Sí, porque quedó cuantos baches. Porque todo lo demás lo dejó del nabo. Hecho baches. Muchos baches. En toda la estación de la palabra. He dejado de acuerdo. De Juan Rosa, la comunidad, la Ciudad de México. Están los textos y los pintores de rosa. La vi a Luis. Quién sabe por qué. Pero bueno, quién sabe por qué. Y harto hoyo por todos lados. Harto hoyo por todos lados. Dicen que en su casa también venden piñas. Oigan, estamos en la buena vida. No se vayan. Regresamos. Estamos nada menos que con Elia Domensain y con este maravilloso ser que es Enrique Donadio. Regresamos. Enrique Donadio ¡Gracias! ¡Gracias! La gente que conoce a Henry de hace mucho tiempo Ya está aquí escribiendo y nos está diciendo Pero vamos a continuar porque esa historia El 9 fue, como les dije Y como ya lo certifica Henry Porque tú lo viviste Creo que hasta a ti te tocó cárcel en algún momento No, no, no ¿A quién fue? No, no, no Tocó cárcel a mi socio Mi buena amiga Manolo Fernández Porque al año de tener el 9 en México Tuvimos el 9 de Acapulco Ah, ok Y el 9 de Acapulco realmente fue otro fenómeno Porque llegaba todo el jet set Fue un poco antes que se abre el BBO Y fue un lugar extraordinario La policía del DF Hubo dos consecuencias Una terrible Y una que hizo lo que fue el 9 Terrible es que mi socio Manolo, que era alguien extraordinario Muy jet set nunca se repuso Nunca se repuso Debe de trabajar Y lo bueno es que ¿Te ha dado una publicidad extraordinaria? No, no tanto porque ya estaba Estuve solo en frente Entonces fue cuando yo decido De transformar el 9 de club De club gay de los juniors de México Casado por homosexuos Que casi no hay Que casi no hay todavía Para abrirlo a todo el mundo Claro Esa fue la segunda fase del 9 Que empezó a principios de 79 Sí, sí, sí Pero lo del problema de Acapulco fue espectacular Primera plana de los periódicos Sí, yo me acuerdo Toneladas de marihuana Kilo de cocaína Y no había nada Todo fue inventado Inventado y sembrado Ni sembrado Nada, nada Notábamos 15 meses Para demostrar que todo estaba falso Entonces no hubo condenación ninguna Ni nada Pero mientras Todo el personal de Manolo en la cárcel Pero el 9 sí Es prestigio Porque como que a la época No estaba tan mal visto La verdad No había tanta violencia Violencia por el naco Como ahora Pero todo era falso Sí, nos dio mucha publicidad La verdad La verdad Oye, Henry ¿Qué piensas del libro ese maravilloso Que ya se publicó Acerca de la historia del 9 De Osornio, ¿no? Mira, Guillermo Osornio Me entrevistó Durante 10 años Sí Yo le decía Pero ya apúrate Porque va a ser Un libro para tú Y la verdad Para mí fue una crónica maravillosa Sí Sí Muy bien documentada Muy, muy bien redactada Y con la suerte Que fue un éxito editorial Sí, totalmente Muchas generaciones Nuevas Exactamente Conocieron Te conocen a ti Y además Lo que significó el 9 Sí De hecho De hecho Para mí Fue como renacimiento Porque A raíz del libro Ya la gente La gente Me busca Me paga en la calle Y se quiere retratar conmigo Porque yo nunca había vivido eso ¿Me entiendes? Y además las redes Que afortunadamente Lo que se hagan Y las redes también Sí Esta nueva tecnología Milenia Ahora pues hay que esperar Mi libro Porque ya va a salir Yo pienso Para principios del año Que viene ¿Sí? Sí ¿Tú eres el autor? Sí Son mis memorias Oh, la, 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 la La, 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 la Ah, pues mira Qué maravilla Que además Ya lo tengas Obviamente firmado Sí Porque estoy seguro De que obviamente Eres parte de la historia Sí Además que Mi historia Empieza desde Cuando nací Porque tuve Tuve una historia También muy interesante Primero fue de los que prepararon El 68 en Francia Sí Y segundo Tuve una historia Antes de llegar a México En Nueva Caledonia Una pequeñiza francés Colonia de Francia Todavía Y me tuve que escapar Y llegar a México Como refugiado ¿Escapaste de Nueva Caledonia? Sí De hecho No, eso sí lo sabía Que tenía Y llegaste aquí Con una mano Y la otra atrás Exactamente ¿Por qué te has Pasado de Nueva Caledonia? Porque Mira A mí Cuando me escapé Me pusieron un ruiz Porque me tenían Que un ruiz De bancarrote Froduloso Pero la verdad No es eso La verdad es que Había formado Un partido Autonomista Para pedir La autonomía De la isla Y esa partida Había tomado Mucha importancia Entonces Yo era un hombre Muy Perseguido político Muy a la vista Era un empresario De primera línea En Nueva Caledonia Había hecho Fortuna La verdad Y entonces Para contrarrestarme Primero Trataron de matarme Tuvo Como una tentada Y como no lo lograron Me congelaron Mis cuentas Financias Y la verdad Debe todo atrás Porque para mí La libertad Es lo más importante De mi vida Eso fue algo Que tú comentaste Y que se me quedó Muy grabado Porque viste Yo tenía yo todo Pero aparte Me estaban persiguiendo Y obviamente Yo prefiero la libertad La libertad Para mí Es lo más importante Y De hecho He tenido suerte En mi vida Que He evitado De la cárcel En Nueva Caledonia Y de Acapulco Porque el cerezo De Acapulco Es como Midnight Express La verdad Y he tenido He tenido Dos atentados Tres atentados En Nueva Caledonia Y dos tentativas De homicidio En contra de mi persona Cuando tenía Nueva Sí, claro Y he tenido Una suerte Extraordinaria Que me ha salvado De todo La verdad Y es tal Es así que ahora Después de que Se cerró El icónico Nueve De Londres Abres El nueve De Amberes De Amberes En el corazón De lo que viene siendo Prácticamente Tu barrio Es muy barrio Porque es a la esquina Es a media cuadra De donde era El Nuevo original Sí, claro Yo estaba preparando un proyecto Que iba a llamar Por la noche Que era tiempo Que era tiempo De retomar muchas cosas Claro Es otra época Estamos 30 años después Pero hay cosas Que todavía Tienen que funcionar Y enfocar un poco A nuestra época De hoy Yo digo A 2020 Entonces A ver Poco a poco Voy a empezar A El nueve Del siglo XXI A hacer lo que sé hacer Ser un anfitrión Y poner cultura Dentro de la noche Que para mí Es lo más importante De divertirse Pero también De poner un poco De cultura De una mezcla Claro Que sea agradable Y que no es Solamente el alcohol Por el alcohol Abogachero Por la abogachera Que era un abogachero Medio cultural Pero además Dentro de todo Es divertida La verdad Y además Incluyes la gastronomía Sí En esta ocasión Ya hay Ah, perfecto Porque yo me acuerdo En Abre En la Casa de Francia En Casa de Francia Pero yo tuve un gran lugar Antes de la Casa de Francia Que fue un lugar maravilloso El Olivo El Olivo El Olivo El Olivo El Olivo También fue maravilloso Un restaurante Y fue el primer restaurante En México Donde se hizo Cousina Fusión La nueva Cuisine Française La nueva Cousina Française Con la Americana Cierto Con un gran chef Que ahora está triomfant De New York Roberto Santibanes Sí, sí, sí Lo conozco Sí, sí Qué bueno Qué bueno Oye, pues Esto suena muy bien Pero entonces ¿Qué días Pueden asistir Y qué pueden encontrar Aparte de mucha diversión En el 9 de Amberes Mira, en el 9 de Amberes Más que todo Es de jueves Viernes y sábado Empezamos apenas El jueves Es día de cóctel A las 8 Entonces siempre A partir de 8 De 8 de la noche De 8 hasta las 2 de la mañana Viernes y sábado De 8 a 3, 4 de la mañana El viernes es día de cóctel Por ejemplo El día de ayer Tuve al gran fotógrafo Armando Cristetto Ah, qué tal Que es el hermano De una amiga De Adolfo Patiño Sí Sí Cada jueves Cada jueves Ahora estoy Porque como acabo de abrir Me tengo que reconectar Un poco Con los medios culturales Me gustaría promover Obras de teatro Promover cosas Que a la gente Le pueda interesar Y de alguna manera Dar un poco Un empujón Sí Que muchas veces De cabaret Que también fue precursor Del concepto de cabaret De cabaret también Voy a retomar el cabaret De hecho Lo estoy retomando Poco a poco Pero tengo que organizarme Un poco Porque El lugar es de 3 pisos Ah, qué maravilla Tenemos que ir ya Ya De 3 hasta 4 pisos Porque tengo una terraza Maravillosa Ya el Roof Garden Abierto el Roof Garden Sobre Sobre Amberes Sí Donde se puede fumar Porque mucha gente No, pues ya no se puede fumar dentro Ya No, no Entonces es muy agradable Sí Entonces Hay diferentes opciones Y diferentes ambientes Sí Y también una propuesta musical Mezclando un poco lo de ayer Pero con lo más novedoso de hoy Buena música Siempre Sí Me recuerda Me recuerda Me recuerda El Palace de París De los setenta De los finales de los setenta Que en el sótano era punk Con aceite Sí Y desvalabas Y luego en Planta Baja Era otro ambiente más familiar Un gran lugar del Palace De hecho El Nuevo Se llama El Nuevo Por el dueño del Palace Que antes del Nuevo Del Palace Tenía el 7 en París Ah, ¿sí? Sí, sí, sí Mira, por supuesto El 7 en París El 7 fue un lugar Iconico como el Nuevo Que es en México Sí Como tú mismo Y además los dos cabalísticos Sí, sí El 7 en el 9 El 7 en el 9 El 7 en el 9 Exactamente Sí Si está en el número 58 5 y 8 13 13 ¿Qué es mi número? Y es el mío Y tú también Yo nací un 13 de mayo A las 13 horas Y yo un 13 de febrero De febrero Sí Muchas coincidencias Para que pasen Todo lo que tiene que pasar Ayer en el 9 Hay que darse una vuelta A este lugar Los que Los que obviamente Son de ambiente Y también los que no Los que quieran ver Y bajo el brazo El cobijo De un gran anfitrión Créanme que De todos los lugares Que he visitado Y que he ido a divertirme La verdad El 9 No hay ninguna persona Que yo conozca Que no haya estado ahí Y que se haya pasado Una gran noche Y que haya visto Al Lido Nadio Recibiendo en la puerta Con toda una sonrisa Saludando Y con todo ese gusto Como debe ser Un lugar En el que uno puede disfrutar De la noche En sus cinco sentidos Ya después ya ustedes Se encargarán De hacer lo que tengan que hacer Pero lo importante Es esa calidad De vida Esa calidad De diversión De ese antro En donde había gente Interesante Y había con quien platicar Y con quien convivir Realmente Muchas amistades Salieron de ahí Es cierto Ahorita nos ponemos A hacer recuento Hay muchos que conocimos En alguna ocasión Ahí Y que ahora son parte De nuestra vida Porque son grandes amigos Sí Definitivamente Sí Es muy importante Que la gente se siente Como en su casa Y que de repente A un momento dado Succede algo Que a mí me encanta Que se llama La magia de la noche Sí Donde todo el mundo Viva al mismo tiempo Donde hay algo que sucede Es como un momento suspendido Es un momento suspendido En el tiempo La verdad Donde hay una euforia colectiva Donde todo el mundo Se siente bien Que eso es lo importante Pues ya estamos Aquí darnos una vuelta Hasta el 9 Y las diferentes Conocer los diferentes Opciones De niveles Y saber que nos podemos Encontrar ahí Los espera Todos los brazos abiertos Que tengan INE nomás Y que ya sean Este Si es para mayores de 18 En cancha reglamentaria Por favor Mayores de 18 años Hay valet parking No cover O sea De entrada ahorita Y está maravilloso Entonces Fantástico Y seguramente Se la van a pasar muy bien Y pues seguramente Bueno vamos a estar esperando Leer ese libro Que ya nada Prácticamente ya lo vas a presentar Y pues te vas a decir el título Porque pues Sí, sí, sí Venga, venga Muy sencillo Ya está registrado El título es ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que atreverse en la vida Hay que sentirse Que uno puede hacer Lo que le da las ganas La verdad Es muy importante ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hay que hacer las cosas Como uno las hace Sin pensar tanta mañana O pasado mañana Hay que pasar Hay que agarrar el día Y decir Voy a hacer eso Y lo voy a hacer Y esto te lo has preguntado Muchas veces O te lo has dicho Enrique O sea En situaciones En las cuales No has estado Este En condiciones Que digas Híjole Ahora sí la veo difícil No Fíjate que Mi libro es eso He sido multimillonario Dos, tres veces En mi vida Y de repente Teniendo a mi cargo Mi mamá Y mi hermana Les he hecho La mejor comida Con diez pesos Y he estado arriba He estado abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Y la vida Me ha dado mucha oportunidad Porque También Hay que ser positivo De repente Hay momentos Que son difícil Pero hay que pensar Que son momentos Que hay que gozar también Yo siempre he dicho Es muy importante Para que uno crece Tocar el suelo Y levantarse Pero levantarse Más fuerte Cada vez Es una lucha Y divertirse La verdad Lo que La vida Nunca 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 Hay que hacer Es amargarse La amargura Acaba con la vida De uno En todos los sentidos La verdad Hay que ver las cosas Estamos Por un momento En este planeta Hay que gozarlo Hay que ir al 9 Y pues ya nos estamos Bueno más bien Ya nos ganó el tiempo Ay bueno Porque podríamos estar Horas y horas Y horas Y horas Hablando Que pasa una noche Una noche inolvidable El principio De muchas noches Espera Que van a pasar En el nuevo Dambérez Gracias Pues muchas gracias Henry Elia Pues un gusto Tenerte acá En la Buena Vida Muchísimas gracias Roberto Gracias a Henry Por aceptar esta invitación Mi Elia Mi amiga Que quiero mucho Que admiro mucho Una actriz extraordinaria Ha sido un placer Compartir también Con Elia Pues ahí está Entonces No se vayan Regresamos Estamos aquí A la Buena Vida What No se vayan No se vayan